Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con queso al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con queso tiene una relación con nuestra madre. Como el queso es un placer simple en nuestra vida y viene en diferentes formas, texturas y sabores, existe un amplio abanico de interpretaciones, depende del tipo de queso y la trama del sueño. Soñar con comer queso significa un gran beneficio para lograr tu éxito de ahora en adelante, así que no te rindas, desde este preciso momento, tienes que darte cuenta de que tu prosperidad depende exclusivamente de ti. Por eso, si estás buscando esforzarte, es cuestión de que intentes seguir por el camino más adecuado. Soñar que el queso es azul. Tienes que deshacerte de los problemas y si te vas a renovar, no lo dudes, ahora mismo, solo tienes que renovarte para no caer en complicaciones. Ve tras cosas alegres y no lo dudes, todo se dará para bien a pesar de que tengas dudas. Soñar que comes queso blanco. Momento de positivismo y es ahora mismo el momento ideal para todas las cosas que quieres hacer. Vamos que se puede si no dejes nada a medio camino. Soñar que untas queso. Simboliza un momento espiritual, donde lograrás grandes cosas y si se trata de hablar sobre comerlo, puede ser un gran avance para que veas cómo llegarán cambios importantes para tu vida. Soñar con queso amarillo significa que tienes dudas, algunas cosas no han salido como lo deseas, es momento de cambiar la estrategia. Si vas a aferrarte ante cosas nuevas, no tengas miedo que todo va a salir bien. Soñar con comprar un queso o con que vas a comprar queso, significa que estás bien contigo mismo, estás en paz contigo para realizar cualquier otro tipo de acción. Soñar con queso pero no está ni entero ni por la mitad, queso cortado en trozos, significará que no tienes un amor completo, no tienes algo estable en el amor, sino que tienes episodios eventuales de amor y por lo tanto tienes que empezar a plantearte si has encontrado ya al amor de tu vida o si aún lo tienes que encontrar. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.